Durante la rueda de prensa mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Jalisco, con el gobernador Enrique Alfaro, ambos reconocieron diferencias y expresaron su disposición a superarlas y trabajar juntos y de manera coordinada. Alfaro se sostuvo en sus señalamientos del nuevo pacto fiscal y su controversia contra las restricciones a las inversiones de energías limpias, y ofreció al presidente iniciar una nueva etapa de diálogo y cooperación. Porque sé que podemos distinguir la diferencia entre la congruencia y la bravuconería, entre la firmeza y las ganas de pelear. Defender a Jalisco no significa confrontarse con el gobierno de la República. Tener diferencias en la manera de ver algunos temas no significa que seamos enemigos. Hablar con la verdad y de frente puede hacerse también con respeto y reconocimiento al presidente de todos los mexicanos. El mandatario pidió a López Obrador que escuche a los demás gobernadores que junto a él formaron un bloque federalista. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.